Fue a inicios del mes de julio que el Poder Legislativo aprobó con 107 votos a favor el texto del proyecto de ley sobre paraísos fiscales que permite viabilizar la decisión del pueblo ecuatoriano, que con el 55.12% se pronunció a favor en la consulta popular del pasado 19 de febrero, en donde se prohíbe ejercer cargos públicos a funcionarios y todo dignatario de elección popular que tenga bienes en paraísos fiscales. El cuerpo legal que contiene 10 artículos, cuatro disposiciones transitorias, siete reformatorias y una derogatoria fue vetado parcialmente por el presidente Lenín Moreno, quien presentó objeciones a tres artículos y cuatro disposiciones reformatorias. Es así que el jefe de Estado en el artículo 2 que hace referencia a las excepciones propone un cambio para que las disposiciones no se apliquen a funcionarios del servicio exterior que cumplan tareas en un país o jurisdicción consideradas como paraíso fiscal. Esto sin dejar de lado que las personas que aspiren a cualquier cargo de representación popular deben escoger entre postularse a tal representación o mantener sus bienes y capitales en una jurisdicción considerada paraíso fiscal. El Ejecutivo también presentó objeción a los artículos 8 y 9 del texto propuesto, que hacen referencia a la sanción y procedimiento en cuanto a los plazos para la destitución, presentación de la defensa y pruebas de descargo de aquellos funcionarios que incurran en la falta al mandato popular de mantener bienes en territorios considerados como paraísos fiscales. En cuanto a las objeciones a las disposiciones reformatorias, estas plantean la unificación de contenido y puntualizaciones del marco legal. El documento con el veto parcial tiene un plazo de 30 días para ser tratado en la Asamblea Nacional para su sanción definitiva.